Yo fui a ver una obra, pero permíteme, porque aquí tengo mis papeles. Bueno, mientras ya no puedo hablar de Lord of the Dance. De Lord of the Dance. Bueno, este es un evento que es distinto. La puesta en escena es una adaptación de la obra original de Lord of the Dance. En esta historia se conservan algunos bailes, pero se mezclan mucho con la tecnología, ¿no? O sea, tienen una pantalla LED enorme, efectos visuales, o sea, que incluso parecerían algunos de magia para el espectador. Lo que va causando que se vayan experimentando ciertas emociones, ¿no? O sea, realmente es una historia que se ha logrado mantener, permite que el público conozca un poco más de la cultura irlandesa, pero ahora un poco más moderno. También está Luis Sánchez, que es mexicano, viene de Guadalajara, es uno de los bailarines. No es principal, pero está dentro de la misma obra. Y es muy bonito, o sea, es toda una experiencia. O sea, ver Lord of the Dance en vivo es toda una experiencia. ¿Y querías bailar? ¿Querías ir bailando? Sí, la verdad, fíjate que me pasa algo con los ritmos celtas y muy tradicionales de Europa. Con todos quiero bailar y ponerme mis colunas de flores y sentir que soy una ninfa del bosque. Ok. Si eso te dejó la obra, qué padre. Lo que significó que precisamente es el espíritu de alcohólicos de los irlandeses y le pasó directamente. No creo que es. Está y ya. ¿Verdad?